Y si pones una mano en ese hombro, adelante tuyo, ¿no? Una manito, ¿no? Con el comienzo de septiembre llega el ciclo de las artes del Cine Club El Grano. Este jueves primero se presentará Salgan y Salgan, película argentina del 2015, documental y musical. Salgan y Salgan es el retrato íntimo de la relación entre Horacio Salgan, legendario pianista de tango de 99 años, y su hijo César, también pianista, quien durante años ha tocado la música de su padre en su sombra. Después de 18 años sin verse, se reencuentran y Horacio, a punto de pasar su legado musical a su hijo, sufre una súbita enfermedad que les obliga a vivir juntos. Salgan y Salgan es, de alguna manera, una película de amor. Dos hombres solitarios, casi desconocidos, buscando un punto de encuentro, más allá de la hermosísima música de tango que comparten. La proyección será este jueves a las 21 horas en la Casa del Bicentenario. Yo corro con una ventaja, que todo el mundo dice, nadie toca como Salgan. Pero como yo pienso igual, no voy a defraudar a nadie, porque ya antes de escucharme, la gente dice, no puede tocar como el padre, sería imposible. Es que no tiene que tocar como yo, tiene que tocar como él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!